Bueno, pues vamos allá amigos. El pase de temporada de Death of Alive 6 cuesta 90€. El juego ya está disponible en consolas y PC. Tenemos otro juego más que sale al mercado y el día de salida ya viene debajo del brazo con un pase de temporada que cuesta prácticamente el doble que el juego base. Un pase de temporada de lanzamiento que cuesta 90€. ¿Qué podemos comentar en casos como este? Y luego las compañías se preguntan el por qué sus juegos han sido un desastre y han sido un fracaso y no han vendido. Hombre, si el día de lanzamiento estás cobrando 60€ por un juego y tienes los huevos de lanzar junto al juego un pase de temporada de otros 90€ extra, bueno, pues luego no os quejéis cuando el juego no venda una mierda. Es que hacer esto es decirte, estás pagando, vas a pagar un precio triple A completo. Vas a pagar una pasta por el juego de lanzamiento y encima no te va a venir completo. Y si quieres el juego completo de lanzamiento, en este caso, te cuesta 150€. 150€ el juego completo de salida porque trae un pase de temporada de 90 pavos. De 90 pavos, tío. Esto es algo demencial, eh. Coel Tecmo ha puesto hoy a la venta Death or Alive 6, el juego de lucha de la famosa saga de Death or Alive. Lanzado en Xbox One, Play 4 y PC. El título nos ofrece la posibilidad de jugar con múltiples personajes, pero como es habitual en el género, incluye un pase de temporada que nos permite acceder a nuevos héroes y heroínas con el paso de los meses. Su precio, 90€. Esperad, esperad amigos. Un pase de temporada caro y que no lo cubre todo. De verdad, me quedo completamente sin palabras. 60€ por el juego, 90 pavos por el pase de temporada. Y encima no lo cubre todo, con lo cual va a salir más contenido extra, aparte de estos 150 pavos que ya has pagado. Si bien el precio es muy alto, y eso ha causado las críticas de los consumidores y aficionados a la saga, lo cierto es que hay gato encerrado. El Season Pass nos ofrece únicamente dos personajes que saldrán de marzo a junio de este año y hasta 62 trajes y atuendos para las protagonistas del juego. Además, teniendo en cuenta la propia descripción oficial, es posible que se publique contenido descargable no incluido en la lista durante las mismas fechas, pero que no estará cubierto por el pase. O sea que esto mejora más. 90 pavos de Season Pass por dos personajes nuevos. Y 62 trajes. Dios mío. Puta, qué ofertón, ¿verdad, amigos? Me voy a comprar 10 de estos. Voy a reservarlos ahora mismo por si acaso se agotan en digital, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, la imagen, lo podemos ver ya en el Death of the Life 6 en Steam, ¿no? 90 pavos de Season Pass, en el que nos trae 62 atuendos y dos personajes que saldrán de marzo a junio de 2019. Nota, el periodo de lanzamiento puede variar. Muy bien, genial. Contenido extra del pase de temporada 1. O sea, sé que es Season Pass 1. Pase de temporada 1. Con lo cual daré a entender que va a haber un pase de temporada 2. Dios mío, tío. Dios mío. Si es que lo hemos comentado mil veces, que es que en este tipo de juegos es mejor esperar un tiempo. Esperas un año a que salga la edición GOTY, la edición definitiva, la edición completa, como la quieran llamar. Que te trae todo el contenido a una décima parte del precio total de lo que te habían cobrado antes. Con lo cual, es que pillarlos de lanzamiento es tirar el dinero. Como se está comprobando, es tirar el dinero. Y esto ha pasado en infinidad de juegos. Sobre todo en juegos de lucha. Prácticamente todos los juegos de lucha que salen al mercado salen de esta forma. Salen al mercado a precio completo y ya te anuncian que dentro de unos meses te van a sacar Combat Packs. O te van a sacar Season Pass, pases de temporada con nuevos personajes. Con nuevos atuendos y con demás mierdas. Total, que al final, si te lo compras todo de lanzamiento, te gastas 200 pavos en el juego completo. En cambio, una persona que espere 6 meses o un año a la edición completa, se gasta 20 euros. Fijaros la diferencia entre uno y otro, ¿eh? Sí, como estás leyendo, podemos gastarnos 90 euros y no tener todo el contenido digital disponible para Deathora Live 6. Que de entrada cuesta 60 euros, el precio recomendado, ¿no? Es decir, podríamos pagar 150 pavos y no tener todo el contenido lanzado en el futuro para el videojuego. Porque pagando esto, no lo tenéis ya. Tenéis que esperar a que lo metan en el juego. A decir verdad, la saga tiene especial tendencia a acumular cientos de trajes, skins y variantes. Conformando con el paso de los meses y sus ediciones, un armario virtual para sus personajes que sería la envidia de cualquiera. Pero todavía tenemos unas cuantas noticias. Ya que esta semanita con THQ Nordic, hemos tenido... Hemos tenido noticia poderosa. Pues esta es la noticia que, bueno, teníamos hace unos poquitos días de THQ Nordic. La han liado. Pero la han liado de una forma que, bueno, tiene pinta que van a rodar cabezas dentro de la compañía, ¿eh? THQ Nordic se disculpa tras organizar una sesión de preguntas y respuestas en Infinite Chan. El tema se inundó rápidamente de contenido indeseable para cualquier compañía de videojuegos. ¿No se le ha ocurrido otra cosa? Al director de marketing y relaciones públicas de THQ Nordic hacer una sesión de preguntas y respuestas en Infinite Chan. ¿Qué podría salir mal, verdad, amigos? De verdad, yo cada día lo flipo más. Bueno, pues obviamente esta persona no se informó. El director de marketing y relaciones públicas de THQ Nordic no se informó de este foro a la hora de ir a hacer una sesión de AMA. Una sesión de preguntas y respuestas. Y eso fue un puto espectáculo. Tuvieron que cancelarla. Tuvieron que cancelarla porque lo que pasó allí... Vamos a echarle un vistacito a la noticia, amigos míos. Philip Brook, el director de marketing y relaciones públicas de THQ Nordic, emitía ayer un mensaje de disculpa en las redes oficiales de la compañía. ¿La razón? Pues que en el día de ayer se había organizado un AMA, una sesión de preguntas y respuestas, en la web de Infinite Chan. Un infame tablón de fotos fundado por Fredrick Brennan en 2013. Desde la prensa ya te lo venden como un infame tablón de fotos. Bueno, haciendo un breve estudio en Google, es fácil descubrir que a Infinite Chan se le conoce como poco menos que un vertedero digital. Desde el discurso racista, la pornografía infantil o el discurso de ultraderecha y nazi están a la orden del día. O sea, ojo, como os digo, desde la prensa te lo venden como un vertedero digital. La prensa, la prensa, te lo vende como vertedero digital. Brennan reconoce no haber sido consciente de esto antes de iniciar la actividad, que, como puedes imaginar, se llenó de contenido indeseado de todo tipo, forzando a THQ a dar por zanjado el tema antes de lo previsto. Es que, como os digo, tuvieron que chapar toda esta sesión de preguntas y respuestas que estaban preparando. Y esto ha sido un duro golpe. Esto ha hecho quedar a THQ como el culo. Porque, joder, es que antes de hacer este tipo de sesiones hay que informarse un poquito de dónde las vas a hacer para no cometer estos errores. Accedí personalmente a hacer esta ronda de preguntas y respuestas sin llevar a cabo mi obligación de entender la controversia y el historial del sitio, explica Brooke. No tolero la pornografía infantil, la supremacía blanca o el racismo de ninguna forma. Siento mucho la simpleza de mi opinión y promete ser mucho más riguroso en mis responsabilidades en el futuro. Eso es si las llega a tener. Porque visto lo visto... Me da a mí que a este lo echan, pero no tardando. No es por ser desagradable. El tema explotó y me arrepiento de haberlo iniciado en primer lugar. Ya que fue, pues, obviamente, este director de marketing y relaciones públicas el que empezó todo esto en este foro. Esta compañía es una de las empresas del sector de mayor crecimiento en los últimos años. Recientemente, pues, habían informado que THQ Nordic se preparaba para comprar aún más franquicias y estudios tras no parar, pues, de hacerlo el curso pasado. Y este es el mensaje oficial que tuvo que dar esta persona desde la propia cuenta de THQ Nordic. Porque, como os digo, la que se montó fue muy gorda y ha hecho quedar a THQ Nordic como el culo. Porque si el director de marketing y relaciones públicas no se informa de este tipo de cosas tan sencillitas de entender, esto deja ver lo alejadas que están las personas que trabajan en estas compañías de la realidad de la industria en general. Ya no solo en cuestión a videojuegos, sino en cuestión a todo lo que rodea el mundo de los videojuegos y todo lo que rodea este tipo de plataformas o de foros y demás para hacer estas sesiones. Entonces, deja ver a la perfección lo alejados que están. No entienden, yo creo que no comprenden muy bien cómo se está desenvolviendo a día de hoy la industria en general de los videojuegos y todo lo que ello engloba en cuestiones de las redes sociales y todo esto. Es que están muy alejados de la realidad, pero completamente increíble la gente troleándolos. Encima es que el chiquito este, Philip Brook, el director de marketing, le seguía el juego. Si es que aquí viene también el gran problema. Le estaban poniendo comentarios de todo tipo, estaban poniendo fotos que no deberían estarse poniendo en una sesión de este tipo. Y es que él le seguía el juego, con lo cual al final eso terminó explotando y cancelando la sesión esta y demás. Un desastre, un desastre absoluto, gente. Vamos a continuar con noticia de PS Vita. O sea, llegó el momento desde Sony, desde hace mucho tiempo se lleva retrasando, ¿no? Pues bueno, al final ha llegado. Bueno, pues como os digo, al final, esta semanita se anunciaba lo que era un secreto a voces, ¿no? Que lo llevan ya dando largas desde Sony desde hace varios años. Es oficial, amigos. Cesa la producción de PlayStation Vita en Japón. La portátil de Sony dejará de fabricarse en el mercado asiático tras 7 años en el mercado. Pues al final ha llegado el momento y se termina la producción de PlayStation Vita en Japón. Que me parece que era ya el único mercado en el que se seguía con esta producción. Porque aquí en Occidente, me parece que hace un añito, hace un par de años ya se anunció, bueno, que se dejaba de producir esta consola. Bueno, pues al final también le ha llegado su muerte en territorio japonés. Cesa la producción de PlayStation Vita. Pulsa CF para pagarle respetos a esta consola, amigos míos. Que desde Sony, pues se empeñaron en matar. Porque aquí la culpa ha sido de Sony y solo de Sony la muerte de esta PlayStation Vita. Ponéis por aquí una gran consola muy mal vendida. Esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Esta PlayStation Vita era un consolón. Cuando se lanzó al mercado era un auténtico consolón. Y a día de hoy lo sigue siendo. El problema ha sido desde el primer día Sony. Sony ha sido la que ha matado a esta PlayStation Vita. Recordemos todos lo que ocurrió. Se lanzó al mercado con un precio muy alto. Muy por encima de la Nintendo. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que la gente, obviamente, estaba muy disconforme con el precio tan abusivo que tenía esta consola de lanzamiento. Así que, de lanzamiento, de salida, esta PlayStation Vita no vendió una mierda. Vendió muy poquito. Por lo que desde Sony no se le ocurrió otra cosa. Que a un mes de haber salido ya al mercado, rebajarla 100 euros el precio. O sea, al mes siguiente de haberse lanzado, se le rebajó 100 pavos el precio de esta consola. Esto fue, bueno, la puntilla. Lo que le hacía falta. Porque no conformó a nadie la gente que se había comprado la consola. Fue esto una puñalada gigantesca. O sea, imaginaros que compráis una consola pagando 300 o 400 pavos por ella. Y al mes siguiente de haberse lanzado, se rebaja 100 pavos. Pues imaginaros con la cara que os quedáis, ¿verdad, amigos? Con lo cual, esto no le sirvió a nadie. Ni a la gente que la había comprado porque se sintió estafada con esta rebaja. Y a la gente que no la había comprado, después de ver esto, dijo, hostias, ¿para qué la voy a comprar ahora? Si ya la han rebajado 100 pavos. Espero un mes más y la rebajan otros 100 para intentar venderla, ¿no? Esta ya fue la muerte. O sea, al mes de haber salido, PlayStation Vita ya estaba muerta. Y luego, pues, la falta de catálogo, que también ha sido muy importante. Sí que ha tenido ciertos juegos interesantes. Sobre todo, pues, más al estilo anime, más al estilo al mercado asiático. Pero no ha tenido cosas que necesitaba la PlayStation Vita. Ha tenido muy poco soporte por parte de Sony, como os digo. Es que la que ha matado a PlayStation Vita no ha sido la falta de potencia. No ha sido problemas extras que haya tenido. No, no. Ha sido Sony. Solo y exclusivamente Sony y sus políticas de cómo gestionar la propia consola. Las consolas portátiles se están empezando a perder. Bueno, han perdido todo el encanto que tenían con el aumento que están teniendo en los últimos años el mercado móvil. A día de hoy, a la gente, pues, ha dejado de comprar consolas portátiles en favor de tener un móvil, con el catálogo que tienes de juegos free to play y demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!